Chaparra Que te tomas un tequila Y luego te da por llorar Igual y andabas contenta Tomaste más de la cuenta ¿Quién le importa? El que dirán Sé que te has sentido sola últimamente Ve la tonta Piensa que nadie la quiere Es cuestión que solo gires tu cabeza Y ya te cuentas ¿Qué sucede? Sé que guardan muchas cosas en tu pecho Si se trata de olvidar Es un proceso El alcohol dicen que borra las heridas Y este día No hay pretexto La 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 Detestas cualquier aroma, menos toleras las bromas, solo dices tengo sed Sé que a veces aparenta ser muy fuerte, y con un trago te doblas de repente Ya no tienes que pensar en tonterías, sácate eso de la mente Dicen que roban sonrisas los detalles, y este día queremos felicitarte Aunque a ti te guste andar de mala copa, no queda más que aguantarte La, 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 la Gracias. Gracias.